Respira profundo, sonríe y agradece. Eso automáticamente hará que tu frecuencia de vibración se eleve a la frecuencia de la gratitud. La gratitud es la frecuencia más alta de vibración y más sagrada que existe. No esperes beber miedo, incertidumbre, odio, rencor, envidia y que a otro le haga daño. A través de nuestra respiración profunda, pensar en cosas bonitas, en nuestras bendiciones y agradecer, va a hacer que nuestra frecuencia vibratoria se eleve. Y sí, igual no vas a poder eliminar el virus y no vas a poder deshacerte o cambiar muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero sí te vas a sentir mejor. Respira profundo, sonríe y agradece. Hazlo cuantas veces sea necesario hasta que te empieces a sentir mejor. Somos seres de luz, somos seres creadores. Creadores, no dejes que lo externo te dañe lo interno. Lo interno lo puedes controlar, lo puedes cambiar, lo puedes manipular para que estés vibrando en frecuencias altas. Respira profundo, sonríe y agradece. Respira profundo, sonríe y agradece.